Oxxon 3 Comunicación Natural Toyota Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta tarde de la Semana Negra. Bueno, yo soy Úrsula Estalata, soy la responsable de Cultura de Comisiones Obreras de Asturias. Os traigo también un abrazo en nombre de mis compañeros y compañeras de la Dirección Regional de Comisiones Obreras de Asturias. Agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a la Semana Negra. Una vez más, un año más, estamos aquí. Gracias por darnos los espacios y gracias por todas las facilidades que nos dais. Estamos aquí hoy con un acto de recuperación de memoria, porque parece, sobre todo en estos tiempos, que se nos olvida un poquitín. Quiero dar las gracias también a la grandísima labor de la Fundación Juan Muñoz Zapico, de la nuestra, de la de Comisiones Obreras de Asturias, y también de la hermanada de la Gallega, de la 10 de marzo, que están continuamente trabajando por recuperar precisamente la historia de la democracia. De quién trajo la democracia a este país, que todos y todas sabemos que no lo trajo un señor con una banda y con un apellido. Yo creo que estamos aquí precisamente para dignificar a las víctimas, para decir una vez más gracias, gracias y muchísimas gracias por lo que disfrutamos hoy. Sí, sabemos que no fue un camino fácil, que los tiempos que corren tampoco van a ser fáciles, pero que gracias a hombres y mujeres como ellas y como ellos, yo tengo un micro en la mano y puedo estar expresándome libremente, así que muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí, tengo un nivel aco que para qué. Me acompañan los autores del libro Camposancos, Aporta do Inferno, que os recomiendo encarecidamente, luego tenéis los ejemplares allí que podéis llevar firmados por los autores. José Manuel Santidrián, 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 no, luego me quejo yo del apellido que no me lo sabe decir nadie, ¿vale? Y José Antonio Urís. A mi izquierda tengo a José Manuel Freitas y a Ana Terrón. José Manuel Freitas es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del Campo de Concentración de Camposancos. Y Ana Terrón es familiar de uno de los represaliados, de los asesinados en Camposancos. Entonces, yo como siempre digo, quienes venís, no venís a verme a mí, sino a conocer la historia de primera mano. Entonces, yo lo que voy a hacer es cederle la palabra a mi ya buen amigo José Manuel. Así que cuando quieras. Buenas tardes. La verdad es que es un placer estar aquí en Gijón, estar en Asturias y compartir este rato con todos vosotros y con todas vosotras. Lo primero yo creo que es que hay que agradecer a quienes posibilitaron que estemos aquí, pues agradecérselo. Y hay que agradecérselo a la Fundación Muñiza Pico y muy especialmente a Óscar Menéndez. Hay que agradecérselo a la Fundación 10 de Marzo y a Emilio Crespo. Ambos andan por aquí. Agradecer también porque Uris y yo y Santidrián no vinimos solo, sino que trajimos una representación de nuestra asociación. Vinimos un total de 10 personas. Y sobre todo, pues eso, agradecerle a la Semana Negra que nos diera cabida aquí. Para restañar, diría yo, pues como una pequeña herida, ¿no? Primero, situarnos geográficamente. Allí hay un rótulo o una pequeña pancarta que se nos cayó, que representa el Colegio de Jesuitas de Camposancos, Aguarda, que es el lugar donde se estableció el campo de concentración del que venimos a hablar. Camposancos es una parroquia del Consello de Aguarda y es edificio linda, linda, con la desembocadura del río Miño. Y ahí fue donde el régimen franquista estableció uno de los 11 campos de concentración que se establecieron en Galicia. Hemos presentado nuestro libro, A Porta de Inferno, como decía la presentadora, en muchos lugares, pero faltaba una herida por restañar y esa herida era venir aquí a Asturias, estar con vosotros, daros a conocer nuestro libro y posibilitar que a través de su lectura y de su conocimiento, pues incluso alguna persona que a lo mejor no supo o no sabe qué fue de sus antepasados, a través de un índice que tiene al final de todo, pueda conocer que estuvo allí en Camposancos y a lo mejor empezar a saber un poco de la historia de ese antepasado. Camposancos y Asturias comparten una historia trágica. Muchos asturianos, alguna asturiana, dieron con sus huesos en Camposancos en aquellos años de plomo, en los años 36 y siguientes, y algunos de ellos dejaron allí la vida. Nuestra asociación se llama del campo de concentración de Camposancos y de la fosa común de Sestás, porque entre otros asesinatos hay 49, de ellos creo recordar, sabe Uris, 30 personas de aquí de Asturias que están enterrados en una fosa común, en un sitio que fue extramuros del cementerio de Aguarda y que hoy ya forma parte, está integrado dentro de ese cementerio. Bueno, siempre, como decía antes, teníamos la idea esa de venir a Asturias, de poder presentar el libro. Hoy vemos cumplido ese pequeño sueño. El tiempo de que disponemos es limitado, lo sabemos, y las personas que más conocen de esa realidad, de lo que aconteció en el campo de concentración, fruto de sus investigaciones, son las dos personas a las que yo voy a dar paso inmediatamente. Agradeceros infinito que estéis aquí con nosotros y ojalá que nuestro libro, que siempre decimos que va a tener continuidad, porque los dos autores saben que al final ese índice es un índice incompleto de prisioneros, incompleto por dos razones. Primero, porque algunas hojas estaban deterioradas en el archivo municipal de Aguarda y fueron irrecuperables. Y, en segundo lugar, porque solo, por cuestión de tamaño de libro, solo pudimos poner nombre y apellidos. Pero disponemos de más datos que seguramente, si las cosas no se tuercen, y esperemos que en este mes que entra que no se tuerzan excesivamente las cosas, vamos a seguir publicando y vamos a dar continuidad a este proceso que hemos iniciado. Porque en esta época de negacionismo, y por eso nació nuestra asociación, es bueno contar con todos los documentos y publicarlos para que nadie pueda decir mañana no existió un campo de concentración de Campos Sancos, no existieron los 300 campos de concentración de España. No, no. Están documentados y el propio régimen franquista les llamaba así, campos de concentración. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar todo el mundo aquí presente. Una tarde de domingo como esta. Gracias a la organización, gracias a Comisiones Obreras de Asturias, gracias por las palabras de Úrsula y también a Óscar Menéndez, que está por ahí. Bueno, acaba de hacer mi compañero una loa a esto de la memoria histórica y recuerdo que el día 23 tenemos una cita y es una forma un poco mala y no muy afortunada de empezar así mi intervención, pero voy a leer el artículo 342 del programa electoral de Vox, que dice derogación de todos, de toda legislación de memoria histórica o democrática. Dichas leyes son un despropósito totalitario que atenta contra las libertades básicas, impone un único discurso a todos los españoles, criminalizándoles en función del bando en que lucharán sus abuelos y amenazando la libertad de cátedra o investigación. Ahí queda. Bueno, ¿por qué nos metimos con este libro? Sabemos que hay 300 campos de concentración, lo acaba de decir mi compañero. El año pasado todavía se descubrió un campo nuevo. Hay un estudio que recomiendo de un periodista que se llama Carlos Hernández sobre los campos de concentración. Es el mejor estudio y más completo que hay ahora mismo, con una página web. Yo recomiendo su lectura. Pues, después de varios años de investigación, todavía el año pasado se descubren restos de un campo de concentración que, como decía Freitas, se llamaban campos de concentración. Yo procedo de la enseñanza secundaria. Acabé mi etapa docente en un instituto muy próximo a Santiago de Compostela y, por lo tanto, muy próximo al aeropuerto de La Bacoya. Cuando yo preguntaba a mi alumnado qué conocían o que me dijeran un campo de concentración, me decían siempre Auschwitz. Y yo les preguntaba a continuación, ¿y en La Bacoya? Y, por supuesto, no sabían que existía un campo de concentración por el que pasaron cerca de 3.000 personas. Bueno, es una razón más que suficiente para abordar estos temas que, como todo el mundo sabe, forman parte del pensamiento totalitario. Bueno, como digo, son casi 300 campos de concentración y muchos de ellos, no todos, están situados en el norte. Hay algún autor que habla de vocación norteña del sistema de campos de concentración franquista, porque es un sistema de campos de concentración. No son ni uno ni dos, sino que son 300 campos de concentración. Configuran todo un sistema, pero es verdad que se configura de una manera un tanto improvisada. Recordemos que el 18 de julio nadie tenía pensado que iba a haber una guerra civil. Es un golpe de Estado, que es lo que provoca la guerra civil. Recordemos que ese golpe de Estado fracasa y de ahí comienzan tres años de guerra civil. Las nuevas autoridades, las autoridades franquistas, no tenían pensado tener a miles de prisioneros y eso va a ir obligándoles a crear campos de concentración según van ganando la guerra. Muchos de ellos se van a concentrar en el norte. En Galicia nos correspondieron 11, como acaba de decir también Freitas. Y muchos de ellos se van construyendo, y ahí está el de Campos Sancos, que es lo que nos trae aquí, en función de cómo se produce la guerra civil en el norte. La guerra civil en el norte es que el norte cae en octubre del 37. Ya más allá no hay norte, todo es territorio liberado por Franco. Y en octubre del 37 es cuando cae Asturias. ¿Y dónde hay que llevar a los prisioneros republicanos? Pues una parte de ellos se quedan en Asturias, pero hay tal cantidad de prisioneros que hay que habilitar nuevos espacios. ¿Dónde? En Campos Sancos o en otros 10 campos de concentraciones. Lo que nos interesa ahora es Campos Sancos, que es a Porto de Inferno, y después supongo que Uri se explicará por qué. Bueno, por lo tanto, hay una cierta improvisación en la construcción de este sistema concentrionario, pero una vez creado es un sistema que busca fundamentalmente clasificar, en segundo lugar, reeducar, y en tercer lugar, explotar a los presos y a las presas, puesto que por Campos Sancos pasaron unos cuantos centenares de mujeres de los que, desgraciadamente, no conocemos los nombres, si el de los varones. Clasificar, bueno, pues a ver hasta qué grado de culpabilidad eran los soldados o los oficiales republicanos, porque recordemos que son acusados de golpe de Estado. Esto es lo que Serrano Suñer llamaba la justicia al revés. Los sublevados van a acusar a los leales de ser los alzados, de reeducar, bueno, los que no son pasados por las armas, van a vivir en un régimen de unas condiciones de vida muy duras, en las que, por ejemplo, van a tener que asistir al izado de bandera, van a tener que cantar el cara al sol, etcétera, etcétera, etcétera. Y, finalmente, explotar, porque los campos de concentración, y también de esto algo puede hablar después Uris, los campos de concentración, en los campos de concentración se crean batallones de trabajadores, que existen, quizá lo más conocido actualmente es lo de cuelgamuros, pero hay varios decenas y decenas de batallones de trabajadores, de los que se aprovechan no solo el Estado y la Iglesia, sino también muchas empresas privadas. Estos batallones duran hasta principios de los años 50. Por cierto, el último campo de concentración cierra en el año 47, en el año 47, que es en el Miranda de Oro. Bueno, ¿qué sabemos o cómo llegamos a saber y a escribir este libro? Bueno, pues, fundamentalmente, el trabajo de Uris es clave, puesto que él buceó en los archivos municipales, de ahí aparecen esos listados de presos, que son, yo creo, uno de los grandes valores del libro, porque no hay muchas publicaciones con listados de libros, no se conocen muchos listados de presos. Curiosamente, conocemos los nombres de los casi 10.000 deportados a los campos nazis y no se conocen los nombres de los presos que estuvieron aquí. Bueno, conocemos a través de ese archivo, por supuesto, a través de la documentación, por ejemplo, del Archivo Histórico Militar de Ávila o del Archivo Histórico Militar de Guadalajara, que son de accesibilidad bastante fácil. Yo voy a ir acabando. Creo que hay que destacar la labor de la Comisión de Recuperación de la Memoria Histórica, que se llama así ahora, pero que nace a finales de los años 70 y se constituye como tal, bueno, ya a mitad de los años 80, y cuando crean un memorial, memorial al que fue inaugurado con la participación de muchos asturianos y asturianas y todavía hoy en día se celebra un acto anual para conmemorar aquellos hechos. Quiero destacar la valía de esta comisión, porque si en este país alguien está haciendo algo por la memoria histórica, que lo está haciendo mucha gente, desde luego es la población civil y las asociaciones. Y en ese sentido yo creo que la de Camposancos es meritoria. Bien, no me alargo más, únicamente recordar, que igual que allí hay libros, pero en este caso no hago labor comercial, si alguien sabe algún dato o tiene alguna pregunta sobre alguien que estuvo en el campo de Camposancos, por favor que pase por allí y comente que allí tomarán nota. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Recuerdo a un famoso escritor de origen portugués que retrata en sus escritos lo siguiente. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque comienza por el olvido y termina en la indiferencia, que es lo que investigadores y los que nos dedicamos durante muchos años a saber algo de nuestros compatriotas asturianos, leoneses, catalanes, etc., pues llevamos muchos años profundizando y nos duele que la indiferencia sea una de las noticias que tenemos en los que algo nos preocupamos. Bueno, vamos a empezar, porque la puerta del infierno, esta, no, la uno tiene que ser, dale, más, más, ahí. Este es lo que llamamos nosotros la puerta del infierno, que es el infierno que pasaron cientos y cientos y miles de españoles cuando la caída del frente de Asturias y, si pasa la segunda, en el frontal del colegio de los jesuitas, que es este, que por cierto se está cayendo abajo, ya se cayó casi todo y ahora este es el frontal. Esto no le tocaron para nada a los presos, eran de uso exclusivo de los jesuitas. Está ahí el delegado, el alcalde de Aguarda, Antonio Lomba, desde la izquierda, y José Manuel Millones, que era el delegado del gobierno en Galicia, y a su lado Maica Larriba, que era su delegada en la provincia de Pontevedra, y José Manuel Domínguez Freitas, que es nuestro presidente. ¿Por qué están ahí? Porque los presionamos para que no se caiga definitivamente este colegio, que para nosotros es la demostración de la injusticia humana. El campo de concentración de Campos Sancos, ya dijo Freitas, está en la subvera del niño, y comienza el colegio de los jesuitas españoles en el año 1875, donde fue un centro importante de enseñanza para miles de muchachos de toda la contorna, hasta de Madrid, ¿no? Pero luego, en 1916, se hace corto para los jesuitas españoles, que se marchan a Vigo, y se lo alquilan a los jesuitas portugueses, que estaban en la diáspora por toda Europa, porque habían sido expulsados de Portugal por la primera república portuguesa, ¿no? Y entonces ahí hacen un instituto que se llamó Instituto Nuno Álvarez, que era un héroe portugués en la guerra contra España. Y entonces el dictador Primo de Rivera, en aquella, cuando se enteró que llevaba el nombre de un héroe portugués, le dijo, este colegio se va a llamar Instituto de María Inmaculada. Pero los portugueses no le hicieron caso y siguió con el mismo nombre. Los jesuitas portugueses también fue un centro de enseñanza tremenda, donde había jesuitas, investigadores, etcétera, etcétera, que pasaron muchos años ahí y que, bueno, fue muy importante. Pero llega un decreto en el año 32 de disolución de la compañía de Jesús, sobre todo en la enseñanza, y el gobierno ordena la incautación de las instalaciones. Los guardeses y el gobierno querían ahí inaugurar un psiquiátrico regional, pero no se pudo llevar a cabo porque en aquella, en la época de la República, en Galicia, las diputaciones estaban en mano de la derecha y no dieron un solo chavo para eso. Los camposinos, donde estaba el campo de concentración, quisieron habilitar una escuela de artes y oficios que siguió adelante, pero resulta que el 18 de julio del 36 estalla la rebelión militar y se fue al traste. Seguidamente, llega el 27 de julio, cuando entraron las tropas en la guarda, se hacen cargo de la corporación, meten en la cárcel al alcalde, a los concejales, a los dirigentes sindicalistas, a todos. Y los primeros en usar el que sería un campo de concentración fueron los guardeses. Algunos de ellos perdieron la vida, los sacaron a la falange y los mataron allí cerca del campo de concentración. El 8 de julio del 37 y en agosto se habilita el campo de concentración como campo de concentración y comienzan a venir los primeros presos el 29 de octubre del año 39 en un barco prisión que vino desde Ribadeo, tardaron siete días en la trayectoria y llegaron al puerto de Bayona. Esos 30 días, las mujeres que venían dentro y los niños y los mayores pues tenían que hacer sus necesidades en cubos de zinc porque no había otro y le echaban trozos de pan desde la cubierta a los soldados y allí pasaron verdaderas penalidades. Entonces, al llegar a Bayona, el barco a Richachu no podía fundear y entonces pues lo tuvieron trasladados en gamelas y barcos para la orilla. Allí, yo siempre hablo muy bien de las mujeres, aquí hay muchas mujeres escuchándonos porque fueron las verdaderas heroínas, antes, después y ahora. Entonces, las mujeres de Bayona, sin importarle los culatazos de los soldados, pues le daban agua a beber a los prisioneros, allí había una fábrica de conservas, le daban las latas de sardinas, pan y a base de culatazos, pero ellas no dejaron de ayudarlos porque en aquel momento llegaron 3.000 presos según unos autores y 2.800 según otros autores. Entonces, en camionetas pequeñas fueron trasladándolos de Bayona a Guardia, que hay 35 o más kilómetros, y en tres días o cuatro lo fueron almacenando en un campo donde la propia inspección de campos de concentración oficial decía que tenía una capacidad para 868 presos. Cuando en esa primera expedición estaban entre 2.500, 3.000 pesos, en los patios, en las escaleras, en otros lugares donde yo lo voy a indicar. Y, por ejemplo, aquí me pone Santidrián, y ya podéis leer, donde se ve el patio ese, era donde se dormían de noche todos tirados, y en la parte de arriba era el gran salón de madera donde dormían uno la cabeza aquí, otro los pies aquí, la cabeza aquí, y así todos amontonados con una simple manta llenos de piojos y chinches y otros parásitos. Y me voy a perder de pie mejor. En el torreón que hay allí se llamaba el torreón de las torturas. En la parte inferior es donde estaban los soldados y arriba la falange los interrogaba. ¿Y cómo los interrogaba? Según el jesuita Padre Vázquez, que escribió un libro que se llama Colegio Apóstol Santiago, Historia de una Peregrinación, que por si me se me olvida, cuando en el año 1941 le entregaron el campo de concentración, oficialmente a los jesuitas decía, lo primero que hay que hacer aquí es desinfetar todo esto por todos aquellos infetados que pasaron. Imaginaros qué cariño le tenían a los prisioneros. En este patio segundo y tercero, que podéis ver, en el pintado de verde, estaba la famosa jaula de los condenados a muerte, que habla un periodista del diario Avance de Oviedo, José Antonio Calenti, y el otro era donde estaban las tropas, las tropas del regimiento de artillería número 35, que estaba en Vigo, y los farangistas. El patio, como veis, ese patio principal, que era donde en el 29 de octubre del 37, y hasta 15 días después estuvieron 140, 160, no se sabe por qué nos faltan esos datos, mujeres, algunas embarazadas y con niños pequeños. Algunas mujeres dieron a luz en condiciones infrahumanas. Eso que vemos de los inmigrantes, eso no es nada como aquello. Y los soldados se apiadaron y le hicieron hogueras para Pobriñas en el mes de noviembre, en la zona nuestra, aquello se muere uno de frío, y dieron a luz algunas de allí. Pero a los 15 días fueron trasladadas en el barco Franchuli y en Alfonso Senra 630 prisioneros del campo de tentación que allí habían sido clasificados y los destinados a las prisiones de Bilbao y de Teusto, de Santoña. En diciembre, otros 860 presos, de aquellos 3.000 que decían, también fueron trasladados por barco hasta el norte, hasta Bilbao, y repartidos en distintas prisiones. Las mujeres en la primera expedición, que se calcula que fueron 60, y de las otras no sabemos si llevaron por tren en vagones de ganado desde Tui, la ciudad de Tui, en una parroquia de Guillarey, las metían o venían en vagones de ganado. Y entonces los rebeldes, como digo yo, los soldados y los subjefes acordaron trasladaron al tribunal número uno de Consejos de Guerra, número uno de Gijón, que estaba aquí en Gijón, lo trasladaron a Camposancos. Y el 4 de junio del año 38 comienzan los Consejos de Guerra. Ahí tenéis en el librito que explicamos todo eso. Aquello que veis allí arriba era donde estaban las cocinas. Como siempre, la discriminación es a la derecha las cocinas de los presos donde comían patatas con verduras, y eso ya era mucho, y a la izquierda de eso, la cocina para los soldados y para los falangistas que ya comían carne y otras cosas. Está todo destruido, como veis, por eso nosotros hacemos tanta fuerza, porque dentro de poco no hay nada. Ahí podéis ver abajo lo que os expliqué en el peón de las torturas, la carretera general que va desde la guardia, desde la guarda, hasta el pasaje, y luego la enfermería. Por cierto, a la enfermería, las primeras bañeras que trajeron para atender a los enfermos llegaron en el 40. Y la estufa de desinfección de ropas de los prisioneros llegaría ya casi a final del 40. Quiere decir que no había manera de que higiénicamente y sanitariamente estos prisioneros españoles tuvieran cualquier cuidado. Yo no digamos sanitario, sino de ética, con una persona que tiene que lavarse y tal. Esto está peor de lo que estáis viendo aquí. Esto es la galería por donde paseaban algunos presos y el patio principal, donde tenían que formar los presos tres veces al día y tomar la lista, la hacían tomar la lista. Por eso, algunos escritores ponen que se escaparon tres o cuatro tandas de presos. Los últimos presos que se escaparon fue en el 38, 7, casi todos eran asturianos, y como no tenían apoyo popular, porque la gente tenía mucho miedo, porque la represión que había allí en la zona sur de Pontevedra era bestial, entonces la falange los persiguió y a tres de los siete ya los cazaron a 40 kilómetros en la zona de Puente Areas y los liquidaron allí mismo, los ejecutaron. Y los otros cuatro los juzgaron, los fusilaron, y se salvó solo un rapaz de 18 años que le salió cadena perpetua porque era hijo de uno de los que encabezaban la fuga. Y la fuga era muy inteligente. Resulta que los falangistas solo tenían el gorro de falangista con la borlita y el uniforme no lo llevaban, eran los que cuidaban, los que vigilaban a los presos en el interior. Y entonces ellos, como había sastres, no da tiempo porque podíamos describir la cantidad de oficios y de ocupaciones que tenían estos presos, médicos, guardias civiles, empleados, artesanos, tenemos toda la lista. ¿Y cuántos eran asturianos y los que no? O sea, es interesantísimo, pero queríamos varias horas para eso. Y entonces se disfrazaron los astres, que había sastres, confeccionaron los gorros que imitaban exactamente y aprovechando la oscuridad de la noche salieron por la puerta principal en dos cambios, cuatro los primeros y tres los otros. Y ya os digo, el máximo que duraron fue 40 kilómetros y tres o cuatro días. Al cabecilla lo detuvieron ocho o nueve días, pero pobreño luego lo fusilaron. Ah, en la parte interior estaba la comisión clasificadora de presos y presentados, que había un sinvergüenza de un director que el propio... Uri, soy la mala de la película, ¿vale? Sí. Siempre. Tienes cinco minutos. Cinco minutos. Sí, porque tiene que intervenir, Ana. Ya lo siento, yo me quedaría aquí toda la tarde. Otro de los aspectos, cinco minutos, que también quería, si pasas, quería reflejar era... ¿Os acordáis que hablé de las mujeres? Bueno, pues las mujeres de Camposancos, de Aguarda y de Salcidos, las tres parroquias de la Guardia, voluntarias y gratuitamente, fueron las que cuidaron a los presos. Le iban a lavar la ropa, le llevaban recados, le llevaban materiales que luego saldrá por ahí lo que hacían, un anillo, peinetas, pulseras, y le llevaban tabaco, etcétera, etcétera. Tienen una labor enorme esas lavanderas. Esto es, ya termino, el salón de actos donde fueron juzgados, pues, en fin, tenéis el libro ahí, cientos de prisioneros. El espectáculo, tenían los soldados, cobraban, no sé, creo, de dos pesetas o así, por ir a presenciar el espectáculo. El 4 de junio del 38, imaginaros, se celebraron tres consejos de guerra donde fueron juzgados 58 presos. No le dieron tiempo a los presos ni a decir amén. Quiere decir, unos condenados, se ha perdido la percueta, 20 años, 30 años, etcétera, etcétera. Y de así siguieron hasta octubre. Pero como fusilaron a muchos, en vez de fusilarlos en la guardia y los 49 de la fosa común, que esa es otra historia que nos llevaría una hora el contarla, que por ahí saldrá, entonces, pues, los fueron repartiendo. Portuy, Figueirido, en Pontevedra, 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 este, Vigo, que hay una fosa común de presos de Camposancos, en Peregrino, en Vigo, etcétera, etcétera. La fosa común, pues ya nos da tiempo a hablar porque, claro, tenemos poco tiempo y eso quería hablar porque da para mucho, para explicar cómo se llegó a eso. Eran metidos, es la única, el único campo de concentración donde los presos fusilados, 31 de golpe, el 2 de julio del 38 y 18 el día 20, todos metidos en la fosa, pero en cajas de pobre, que eran cajas de madera con una tapa y una botellita con el letrero de sus datos y un tapón de corcho, que seguramente tal. Pero hay un detalle importante. La Asociación de Mujeres Viudas de Asturias y la Asociación de Suboficiales, Oficiales y Jefes del Ejército Montañés, del Ejército Asturiano, nos dejaron claro que lucharon juntos, fueron detenidos juntos, juzgados juntos y muertos juntos, el lugar idóneo sería estar ahí en la fosa común porque si no se desgregaría todo y se perdería la razón de ser. Y por lo tanto, hoy la fosa común de Sestás, que la cuidamos con esmero, es un lugar de peregrinación al que a muchos de vosotros os invito un día que vais de paz a visitar la fosa común y nosotros nos ofreceríamos para ser guías de eso. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Te tomamos la palabra y te contratamos de guía, ¿vale? Ahora vamos a escuchar a Ana Terrón, que es sobrina nieta y es, bueno, yo creo que la parte que nos falta también por conocer, la parte de las familias, de cómo lo vivieron y cómo lo viven aún las familias, cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Ana Terrón Bañuelos, nieta de Lorenzo Bañuelos González y sobrina de César Terrón Abad, que fue asesinado en una boscada que la Guardia Civil realizó contra los maquis en los Ancares de León en 1940 y que todavía a día de hoy no sabemos con exactitud dónde están sus restos. Mi abuelo, Lorenzo Bañuelos, tuvo tres condenas a muerte y fue encarcelado durante ocho años en un campo de trabajos forzados, en las minas de Favero del Bierzo. Murió en 1972. De su hermano Gregorio Bañuelos González, defensor como él de los trabajadores y del gobierno republicano, mi abuelo solo supo que había muerto en la guerra. Hoy por fin sabemos más de lo que él pudo saber. Sabemos que fue condenado a pena de muerte y fusilado en el campo de concentración de Camposancos el día 2 de julio de 1938 y constatamos que la losa de silencio e ignominia, a pesar de muchos, se va destapando. Quiero dar las gracias a los organizadores de este acto por invitarme a participar en la mesa redonda en la que se presenta el libro sobre el campo de concentración de Camposancos y la fosa común de Sestás. Gracias a Óscar, director de la Fundación Juan Muñiz Apico, a los autores del libro, José Antonio Uris y Víctor Manuel Santidrián, a Pepe García, de Pensionistas de Comisiones Obreras de Asturias, por pasarme la información que encontró sobre el hermano de mi abuelo en un libro de Marcelino Laruelo Roa, La libertad es un bien muy preciado, y que me dirigió al archivo del Ferrol para intentar encontrar más información. Gracias a José Manuel Freitas, presidente de la Asociación de la Memoria del Campo de Concentración de Camposancos, por enviarme la información que tenía sobre él. Y gracias, como no, a Marora y a Marga, que nos hicieron llegar las fotos mágicas a través de las cuales encontré a mi tío abuelo Gregorio. Desde el inicio, este encuentro fortuito con el hermano de mi abuelo ha sido fruto de una generosa cadena de buena gente que ha hecho esto posible. El que después de 85 años de su muerte, cuando desgraciadamente muchos familiares ya no están, algunos miembros de su familia hayamos podido llevarle flores a su tumba y a la de sus compañeros, parece increíble. Contaré con un poco más de detalle esta casi rocambolesca historia que, desgraciadamente, en muchos casos, es el modo que tenemos para encontrar a nuestros familiares. El 31 de octubre del año pasado, a través de unas fotografías que Marora envió a un WhatsApp de mi familia, iniciamos la localización de Gregorio, el hermano de mi abuelo. Ella nos las había enviado unos días antes, junto con una noticia de la cadena SER sobre el homenaje que los delegados de comisiones obreras de Asturias y Cataluña habían hecho a los fusilados en la fosa común de Camposancos. Al enviárnoslas, Marora nos advertía que en las fotografías de las lápidas se veía que uno de los fusilados era de Fabero del Bierzo, mi pueblo. Yo ese día miré las fotos por encima, fijándome particularmente en el nombre de la persona de Fabero, un joven de 20 años, sin entrar en más profundidad por no sonarme los apellidos. Fue unos días después, al estar borrando mensajes de varios grupos de WhatsApp, cuando volví a ver las fotos, deteniéndome ahora sí en ellas. Al tratar de identificar los nombres que aparecen en las lápidas, no podía ver la lista con toda claridad, porque había dos arbustos delante y las flores depositadas en el homenaje, pero sí pude entrever un posible vecino del cercano pueblo de Matarrosa del Sil. Volví a mirar detenidamente el nombre de la persona de Fabero y en esa revisión vi otro apellido, en este caso incompleto, que podía quizás ser un Bañuelos. Pedí a mi familia que lo revisara mientras yo buscaba en Internet fotos de las lápidas donde pudiera ver claramente la relación de todos los nombres y otros datos que apareciesen. Busqué en Internet y al entrar en una página de un buscador de represaliados de la Guerra Civil, encontré su nombre y el de varios de sus hermanas y hermanos, entre ellos Gregorio, no entendía nada hasta que por fin encontré una foto de las lápidas donde se veía su nombre completo, Gregorio Bañuelos González, vecino de Porquera, en Palencia. Para entonces, mi primo Tomás me confirmó que efectivamente mi abuelo tenía un hermano que se llamaba Gregorio, del que solo sabíamos, por mis abuelos, que había caído en el frente. no me lo podía creer, habían pasado 84 años. Gracias a la información que me envió Pepe García, pude ver que Gregorio estaba casado. No pudiendo preguntar a los más ancianos de mi familia porque ya no estaban o no lo recordaban, traté de buscar posibles descendientes vivos. Después de un montón de llamadas, algunas de ellas a ayuntamientos, localicé a la nieta de Gregorio en Palencia, que no ha podido asistir a este acto, pero que ahora ya sabe dónde descansan los restos de su abuelo. Sin tanta ayuda prestada, creo que nunca hubiese encontrado al hermano de mi abuelo. Ha sido gracias a esta cadena que yo tampoco he querido romper y que he seguido difundiéndola con el fin de que algunas familias puedan seguir encontrando a sus familiares. La mayor injusticia para él y para otros como él fue que sus familias no podían saber dónde estaban, que se esté tardando tanto en encontrarlos y que tantos familiares hayan muerto sin saber nada de los suyos. Por mi parte, contacté con el ayuntamiento de mi pueblo y con el otro cercano para enviarles las mismas fotos mágicas que llegaron hasta a mí por si pudiesen encontrar a las familias de aquellos fusilados. La información recogida sobre Gregorio en el libro de Marcelino Laruelo Roa y que es la única que conocemos sobre él es la siguiente. Gregorio Bañuelos González Condena pena de muerte Fusilado el día 2 de julio de 1938 Natural de Revilla Mayor de Revilla de Pomar Vecino de Barruelo de Santullán, Palencia Hijo de Juan y Benita 38 años Casado Minero Fundador en Barruelo de una célula comunista participó como uno de los jefes de aquella comarca en la revolución del 34 siendo condenado y saliendo en libertad con la amnistía del Frente Popular Al iniciarse la guerra civil organizó la resistencia armada en su pueblo pasándose a la zona roja donde llegó a capitán en un batallón de ingenieros de Santander Le sorprendió el derrumbamiento del Frente Norte en Nava y embarcó en Avilés en el Vicenta Pérez Ahora quisiera contar algunos recuerdos sobre Lorenzo que siguen vivos en nuestra familia Creo que algunas situaciones por las que pasó serían muy parecidas a las que viviría Gregorio Gregorio era comunista y mi abuelo Lorenzo socialista Tenían muchas diferencias políticas pero se protegían mutuamente Estos días he estado revisando algunas grabaciones que le hice a mi abuela Paca la esposa de Lorenzo que nació en octubre de 1905 Me contaba que sus padres no tenían una ideología política y cuando tenían que votar les parecía que las cosas nunca cambiarían porque los que gobernaban siempre en aquella época eran marqueses o contes Fue cuando se ennoviaron y conocieron a Lorenzo cuando empezaron a nacer en ellos unas ideas republicanas Mi abuelo era minero y pertenecía a las juventudes socialistas Daba mitines a los obreros y a los mineros desde el balcón de la casa del pueblo para convencerles de que debían unirse para cambiar las cosas Junto con otros hombres iban de pueblo en pueblo intentando convencer a los trabajadores de hacer esa unión y de que votasen a la izquierda para que pudieran ganar las elecciones eran perseguidos por la guardia civil cuando les descubrían Consiguieron su objetivo y esta vez no ganaron ni los condes ni los marqueses ganó el Frente Popular También fue comandante y junto con Gregorio su hermano pasaron a Asturias En ese tiempo también pasaban las mujeres intentando llegar al puerto del Musel para coger un barco con destino a Rusia Entre ellas estaban mi abuela y sus hijos que consiguieron subirse a un tren en la estación de Torre la Vega con destino a Gijón Estaba repleta de gente intentando escapar de los bombardeos La gente corría y se empujaba para poder subir a ellos que estaban tan llenos que prácticamente no podían cerrar las puertas Ella tenía cinco hijos y estaba con su hermana Nuncia que tenía dos Entre el jaleo y los gritos de la gente mi abuela contaba una y otra vez a sus hijos para no perderlos al subir al tren Cuando el tren comenzó a andar se dio cuenta de que había perdido a mi madre en la estación Así que dejó a sus hijos con su hermana y en la siguiente estación se bajó y comenzó a correr hacia la estación anterior para buscar a su hija Contaba que las bombas caían por todos los sitios y que los milicianos le decían que saliera de allí e intentara ponerse a salvo Pero ella siguió corriendo por la vía del tren hasta la estación Cuando llegó ya no estaba mi madre y al preguntarle a un niño si había visto a una niña pequeñita rubia de cuatro o cinco años sola le dijo que se la había llevado un señor El pequeño la acompañó hasta la casa del hombre que resultó ser un matrimonio mayor que no tenía hijos y que estaban intentando calmar su llanto dándole para jugar las figuritas de un Belén de Navidad Cuando mi madre vio a mi abuela se tiró a sus brazos desconsolada Le pidieron a mi abuela que la dejase con ellos que la cuidarían Pero mi abuela no podría vivir sin ella En aquella situación de guerra mi abuela no sería la única madre que perdería a una hija o a un hijo escapando de los bombardeos Solo que ellas tuvieron la gran suerte de volverse a encontrar Mi abuelo cayó herido Lo llevaron a la cárcel de Tueso en Santander y lo juzgaron Más tarde le trasladaron al campo de concentración de Favero porque estaban seleccionando a gente especializada en recuperar la industria en este caso la minería Allí cumplió la condena la redención de penas a través del trabajo en la mina Los barracones en los que vivió cuando llegó a Favero estaban llenos de presos de toda España Había mineros médicos evanistas maestros periodistas todos hacinados famélicos mojados malnutridos sucios llenos de piojos eran tantos que cuando dormían lo hacían todos en el mismo sentido y cada hora se despertaban unos a otros para poder darse la vuelta dentro dentro del campo de concentración los presos guardaban la jerarquía militar es decir los mandos eran los que les organizaban y decían lo que debían hacer al igual que si había problemas los guardias responsabilizaban a los presos de más rango militar estaban continuamente moviéndolos de cárceles para que no hubiera cabecillas la comida venía a granel en sacos de yute les daban de comer un poco de harina con agua o con hojas de castaño o alguna legumbre con gusanos pero comían todo incluso los piojos que se quitaban unos a otros con los sacos de esa comida que venía a granel los presos hacían jergones que rellenaban de hojas de castaño y dormían encima de ellos en el suelo solamente podían apoyar en ellos la espalda las piernas les quedaban fuera apenas tenían ropa ni calzado y lo que tenían estaba hecho harapos muchos presos se enfermaban de neumonía de tuberculosis debido a la humedad y al frío que pasaban en los barracones y en la mina y también enfermaban de escorbuto por falta de comida que los médicos presos intentaban curar la boca de los enfermos con hojas cocidas de castaño en una ocasión mi abuelo organizó a los presos para no entrar en la mina con el fin de protestar y pedir que les dieran algo de ropa salieron de los barracones desnudos escudados tras los jergones de hojas de castaño que los que les cubrían sus cuerpos para intentar amortiguar los golpes que iban a recibir de los guardias al obligarles a entrar en la mina tenían unos pequeños bidones donde hacían un poco de lumbre en los que echaban algunas piedras de carbón que robaban en la mina pero que a su vez les daban mucho tufo mi abuela también fue para Fabero con sus hijos para poder estar cerca de él los domingos eran los días de comunicación y dejaban entrar un rato al recinto a las familias de los presos una vez acabada la misa venía mucha gente de fuera de Fabero y también otros muchos familiares no podían venir por la lejanía mi abuelo pedía a mi abuela que acogieran su casa a familias para que pudieran venir a ver a sus padres hijos o maridos la casa que alquiló mi abuela cuando llegó a Fabero con sus cinco hijos el menor de meses era un pequeño chabolo para ganar un poco de dinero mi abuela lavaba la ropa de los ingenieros de la mina y cogía todos los trabajos que le fueran dando sus hijas mi madre y mis tías fueron a servir a los doce años mientras que su hijo mayor fue de pastor a cuidar un rebaño de ovejas a una familia el pequeño se encargaba de llevar un burro a la mina con el que estaban construyendo un pozo vertical mi abuela y sus hijos salían al monte a coger lo que encontraban para poder comer castañas setas caracoles zarzas moras berros pamplinas tallos y algún huevo que les daba algún vecino los domingos más extraordinarios mi abuela cocinaba un poco de carne para mi abuelo y algún amigo preso sobre todo pezuñas las tripas de cordero o alguna cabeza de vaca despojos que una carnicería del pueblo tiraba la mayor parte del tiempo lo único que podía llevarle eran caldos o lo que recogían por el monte bueno no quiero extenderme no quiero extenderme más solo quería decir que esta no debería ser la forma de encontrar a nuestros familiares ojalá cambiemos las cosas y todos podamos saber donde están nuestros seres queridos muchas gracias muchísimas gracias a ti Ana gracias por recuperar la memoria gracias a José Manuel gracias a Luz gracias a Santidrian por vuestra labor muchísimas gracias y por favor que nunca perdamos la memoria gracias oxon 3 comunicación natural toyota nuevo espacio elite san miguel coca-cola universidad de obievo acción cultural española el ayuntamiento de Gijón y el gobierno del principado de Asturias patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la semana negra de Gijón de Gijón